El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el 13º Ayuntamiento de La Paz, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de La Paz presentan Buen día tengan todos ustedes amigos televidentes Sean bienvenidos a esta emisión de su noticiero de la Ciencia por la Naturaleza Hoy hablaremos de... ¡Ah! ¡Muri! ¡Eres mi única esperanza! Necesito que le digas a los niños que... ¡No soy insecto! ¡Soy un arácnido! Lamentamos que algún despistado te haya confundido, Shasha Pero ya que estás aquí, aprovecha para mencionarnos cuál es la diferencia entre arácnidos e insectos Los insectos y los arácnidos somos parientes Pertenecemos a una gran familia llamada artrópoda Pero los insectos tienen seis patas y dos antenas Un par de mandíbulas La mayoría tiene alas En su estado adulto hay algunos que viven un solo día Apenas para reproducirse y morir Mientras que nosotros los arácnidos caminamos con ocho patas Y nuestro cuerpo está dividido en dos partes A muchos de nuestros amigos les atraen las arañas y otros bichos Dinos qué otros arácnidos hay ¡Ah! Pues también hay alacranes, matavenados, vinagrillos, opillones y pseudo escorpiones Entre otros Al igual que otros seres vivos Hemos adquirido diferentes características morfológicas Para adaptarnos a los ambientes en que vivimos Y sepan que Aunque los arácnidos somos depredadores No nos gusta comer humanos Nosotros atrapamos a nuestras presas vivas para comerlas Los insectos son nuestro alimento principal Claro que las arañas en ocasiones somos el alimento de algunos insectos mayores Como en el caso de las avispas loderas Que se especializan en atrapar arañas para alimentar a sus crías en los panales de lodo ¡Chacha! ¿Y ustedes los arácnidos cómo hacen para atrapar a sus presas? ¡Ajá! Eso es muy interesante Porque cada especie tiene su propia estrategia Por ejemplo, los alacranes usan el segundo par de apéndices que termina en pinzas con las que sujetan su alimento Mientras que con el aguijón de su cola le inyectan veneno para inmovilizarlo Los pequeños pseudo escorpiones usan una estrategia similar Pero es en la pinza donde sale el veneno que inmoviliza a su presa Las arañas somos maravillosas Porque algunas atrapan a su presa por medio de una red de seda Otras las buscan activamente Mientras que otras hacen trampas en la tierra para atraparlas Cualquiera que sea su estrategia de caza Todas utilizamos el primer par de apéndices En este último desemboca una glándula de veneno Que es inyectado por su extremo que termina en aguijón El resto de los arácnidos Con excepción de los alacranes No tiene glándulas de veneno Por lo que para alimentarse Tienen que valerse de su agilidad Y es sucia para emboscar a su presa ¿Vivan en la misma zona los insectos y los arácnidos? No lo sé Yo no viajo mucho Pero sí conozco a alguien que nos puede responder Hay una investigadora Que el otro día me atrapó para estudiarme Y nos quedamos platicando largo rato Podemos encontrar arácnidos Desde los bosques de las altas montañas Hasta las zonas desérticas de Baja California Ahí han sido muy exitosos Y ya se sabe que la península es el sitio Con mayor diversidad y endemismo de alacranes en el mundo En Baja California Sur Hay ambientes como los bosques endémicos Oasis y manglares Que son ecosistemas frágiles Y pudieran estar en peligro de ser alterados Estudiar a los arácnidos e insectos Que viven en ellos Nos da valiosa información Pues sirven como indicadores del estado de salud de dichos ambientes De esta forma El conocimiento de sus especies Biología Distribución Y asociación con otras especies Contribuye al conocimiento de la función de estos ecosistemas Sobre todo los insectos asociados a los cuerpos de agua Como libélulas e insectos acuáticos Que forman parte de la cadela alimentaria Por su papel de piedadoso Gracias doctora Cha 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 Que rico cha 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 Ja 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 Como ven a cha cha niños Les gustaría verla más seguido en el estudio Recuerden tratar con cuidado a los animalitos Si los asustan Ellos en defensa Les pueden inyectar su veneno Gracias cha cha Fue muy grato que vinieras a interrumpir al estudio Los esperamos en nuestra siguiente transmisión Con temas que a ustedes les interesa Me despido a nombre de mis compañeros en la producción Soy Muri el ratón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!